Partido parejo, creo que un poquito mejor nosotros, pero durante los 90 minutos parejo. Y creo que si tenía que haber un ganador éramos nosotros, pero bueno, también Leandro Gómez tuvo intervenciones muy buenas. Y bueno, nosotros concretamos y después un poco nos respaldamos la defensa del arquero y por eso nos trajimos los tres puntos. ¿Cuánto es tu gol? No, la robó Aranda, fue hasta el fondo y bueno, tiró a esos centros que solamente hay que tocarla para que entre. Y bueno, digamos que quedaba un huequito para que pase la pelota y la puso a él, a Sergio, la puso ahí para que la tocara nomás, así que todo mérito de él. Lo que habías anunciado, yo tocarla. Y sí, estoy para eso, para tocarla. Ellos son los corredores y lo que hacen, digamos, un poco el trabajo de gastar defensa, a mí me toca empujarla. Bueno, el olfato no lo perdés. Gracias a Dios, no, esperemos seguir así. Esto recién arranca. ¿Cómo fue el desarrollo del segundo tiempo? ¿Tal vez el primero fue distinto al segundo tiempo? El primero creo que un poquito mejor nosotros, el segundo fue un poquito más parejo. No sé si mejor, pero las más claras. El segundo fue un poquito más parejo, ellos tuvieron, nosotros también. Y además mucho calor, imposible jugar al fútbol. La verdad que, no sé, pero hacía mucho calor, un desgaste terrible. Y además el pasto que está muy linda la cancha, pero un pastito alto tiene que, te come las piernas. La verdad que en poco andar ya empezaba a perder piernas. ¿Gente? Lindo porque acompañó bastante gente Trenquelauken. No sé, de ellos había, creo que la misma cantidad casi que Trenquelauken. Pero contento por el acompañamiento atlético. Sumar en el inicio es fundamental. Y sí, ¿qué te parece? Y más de visitante todavía. Así que, muy contento por haber ganado de visitante, arrancar ganando. Y bueno, ahora esperar a Meguino acá y tratar de que se queden los tres puntos acá también.